Pues buenos días tengan todos, el Foro Consultivo Científico y Tecnológico les da la más cordial bienvenida y les agradecemos su presencia pues en esta charla que tendremos el día de hoy sobre el Foro Consultivo y sin más pues cedo el uso del micrófono al doctor José Franco quien es coordinador general de nuestra asociación. Muy bien, muchísimas gracias Alfonso, muy buenos días tengan todos ustedes. Pues la idea de este desayuno es tener un encuentro informal con todos ustedes, ya nos conocemos de andanzas anteriores, hemos sido cómplices de varias cosas con varios de ustedes y pues la idea es tener este contacto y decirles que pues las oficinas del foro están abiertas para cualquier información que ustedes deseen tener. La misión del foro, como veremos ahorita, es una misión bastante específica, bastante bien especificada por la ley, pero que muy probablemente pocos de ustedes y pocos incluso de los actores del sistema de ciencia, tecnología e innovación saben cuáles son las definiciones y cuál debe ser el ámbito de acción del foro. De ustedes, ¿quiénes saben qué es el foro? Digo, yo sé que todos han oído hablar del foro, pero ¿sabe, podrían levantar la mano los que sepan cuáles son las funciones del foro? ¿Lo hacen porque son, o sea, no levantan la mano porque son tímidos? ¿O no levantan la mano porque aceptan que no conocen realmente la misión del foro? Bueno, déjenme iniciar por esa parte. Como ven ustedes, tenemos una presentación hecha. No voy a atormentarlos con la presentación. La idea no es hacer una presentación de ningún tipo y mucho menos académica, sino simplemente darles información en sus folders, viene la misma presentación que van a tener en frente de ustedes. Ahorita que estaba yo revisándola, encontré algunas imprecisiones que vamos a corregir en una versión posterior que les haremos llegar. Hasta donde entiendo, todo el mundo está registrado, tenemos su correo electrónico, les haremos llegar la presentación corregida de las imprecisiones que tiene esta presentación. Bueno, el foro consultivo tiene un antecedente y les voy a decir rápidamente cuál es ese antecedente y cuál fue la motivación de hacer el foro consultivo. En Conacyt, a finales de los años 90, cuando Carlos Vazdrecht era el director de Conacyt y Jaime Martuchelli era el director adjunto de Ciencia y Tecnología, consideraron que era importante que Conacyt tuviera un consejo asesor científico y tecnológico, un consejo que les permitiera hacer estudios que por razones obvias Conacyt no tiene la capacidad de hacer y entonces decidieron hacer un grupo de asesores que fueran las instituciones que ellos en ese momento consideraban las más importantes. O sea, querían como asesores a instituciones. Y entonces escogieron de las instituciones que tiene nuestro país, escogieron instituciones en tres rubros. instituciones que sean puramente académicas y entonces están como miembros del foro, porque el foro, la membresía en el foro son únicamente instituciones y hay tres investigadores que se eligen de una manera particular. Pero las instituciones del foro tienen un abanico de trabajo muy, muy interesante. Entonces, escogieron a las instituciones de investigación como representantes del área de investigación y entonces escogieron a las academias, a la Academia Mexicana de Ciencias, la de Medicina, la de Historia, la de la Lengua, la de Ciencias Sociales, que no se llama Academia de Ciencias Sociales, sino que se llama COMEXO y también la Academia de Ingeniería. Entonces, tenemos una sección de academias básicamente dedicadas a la investigación. Entonces, hay un sector puro de investigación en el foro. Luego, pusieron a instituciones de educación superior y posgrado y pusieron a NUYES, a la UNAM, al Politécnico, al CINVESTAD y a los centros CONACYT. Y finalmente, hicieron una sección sobre innovación tecnológica, en donde pusieron a los organismos empresariales que se dedican a innovación. Y entonces pusieron a CONCAMIN, COPARMEX, CANACINTRA, el Consejo Nacional Agropecuario, ADIAD, si no saben lo que es ADIAD, ADIAD es la Asociación de Directivos de Industrias de Alta Tecnología. Y además de estos grupos, incluyeron a la Red Nacional de Consejos Estatales de Ciencia y Tecnología. Entonces, 17 instituciones son las instituciones que conforman el foro y las personas que trabajan en estas instituciones son el mejor acervo, son el talento más grande que tiene nuestro país en todas estas tres áreas, en las áreas de investigación, en las áreas de educación superior y posgrado y en las áreas de innovación tecnológica, incluyendo de una manera importante al sector empresarial e industrial de México. Entonces, el abanico de capacidades que hay en el foro, es un abanico único que uno no lo ve en ninguna otra institución en nuestro país. Y este es un organismo que es un organismo que puede ser, debe de ser visto como un think tank, ¿cómo se diría think tank en español? Ayúdenme ustedes que son expertos en la lengua castellana. ¿Cómo traduciríamos think tank en español? ¿Perdón? No, o sea, think tank es digamos un ejército de pensadores, eso es lo que es el think tank, un ejército de pensadores. Entonces, el foro fue pensado justamente como el ejército de pensadores que tiene nuestro país en todas las áreas. Y entonces, además de las 17 instituciones, se decidió tener a tres investigadores del SNI, de la más alta calificación, SNIS 3. Entonces, hay un representante de las áreas de ciencias físico-matemáticas, químico-biológicas y de la salud, un representante de estas tres áreas, otro representante de las áreas de ciencias sociales y humanidades y finalmente un representante de las áreas de ingeniería e innovación tecnológica. Entonces, estos 20 miembros son los que hacen el foro. Y dentro de estos 20 miembros, se decidió en aquel momento tener a un coordinador general de ese foro, que originalmente era electo dentro de estos 20 miembros. Posteriormente, se abrió la posibilidad a que una persona que no fuera el titular de estas instituciones ni el investigador que estaba de representante en el foro pudiera ser coordinador. Y a partir de, creo que Juan Pedro Laclede, a partir de Juan Pedro Laclede, los coordinadores del foro no son miembros de la mesa directiva. Ni Juan Pedro Laclede, ni Gabriela Dutrenit, y en este caso ni yo, somos miembros de la mesa directiva. Yo fui miembro de la mesa directiva cuando fui presidente de la Academia Mexicana de Ciencias, pero una vez que salgo de la academia, ya no soy miembro de la mesa directiva. Entonces, les digo esto porque yo creo que es muy importante el tener muy clara cuál es la idea con la cual nace el foro originalmente en 1999. Posteriormente, cuando se hace la Ley de Ciencia y Tecnología durante el mandato del presidente Vicente Fox, en ese momento se incluye dentro de la Ley de Ciencia y Tecnología al foro consultivo científico y tecnológico, esto es, le cambian el nombre de foro permanente a foro consultivo científico y tecnológico para dejarlo de una manera bien arropado y definirle funciones de forma muy específica. Las funciones son asesorar al Ejecutivo Federal, asesorar al Legislativo y asesorar a Conacyt en temas de ciencia, tecnología e innovación. Entonces, la función del foro es muy clara de acuerdo a la ley y la función del foro es trabajar y generar consensos dentro de todas las secciones, dentro de la parte de sección de puramente investigación, la sección de posgrados y educación superior y la sección empresarial, generar consensos que tengan esta visión amplia, esta visión desde todos lados, que permitan a los tomadores de decisión más importantes de nuestro país es el tener una guía de qué opinan los expertos, qué es bueno para las universidades, qué es bueno para los investigadores y qué es bueno para el sector empresarial en términos de ciencia, tecnología e innovación. Desafortunadamente, por razones que no voy a mencionar, la riqueza de la mesa directiva no se ha plasmado en lo que la sociedad percibe de lo que es el foro, ni siquiera, tampoco se ha plasmado en lo que los mismos miembros de la mesa directiva perciben de lo que es el foro. O sea, esa riqueza no ha tomado forma ni se ha explotado de una manera importante, porque como todos ustedes lo saben bien, y aquí mis amigos de Canacintra que están presentes no me dejarán mentir, desafortunadamente el sector empresarial y el sector académico tienen muy poquitos vasos comunicantes, casi no tienen vasos comunicantes. Algunas personas dicen que hay un divorcio entre la academia, las universidades y las empresas y esto sería cierto si estuvieran casados, pero ni siquiera están casados, o sea, jamás sean casados, entonces no hay divorcio, simple y sencillamente no hay conocimiento. Y este es un punto importante en donde el foro puede empezar a construir iniciativas que van a permitir no solamente que se conozcan los diferentes sectores que a pesar de haber estado en el foro durante más de 10 años prácticamente no se conocen, entonces yo creo que debemos de hacer todo lo posible no solamente porque se conozcan, sino porque se conviertan en cómplices de acciones importantes para el desarrollo tanto económico como social de nuestro país. Entonces, como todos saben muy bien, la innovación tecnológica es uno de los talones de Aquiles de nuestros sectores, la innovación tecnológica se ha desarrollado de manera muy pobre en nuestro país y tenemos que desarrollarlas. Entonces, ¿cuál debe de ser el papel del foro? El papel del foro debe de ser buscar iniciativas que permitan que el sistema de educación superior sea sólido y muy potente. Permitir que los grupos de investigación se fortalezcan, crezcan y se genere mucho conocimiento en nuestro país. Y finalmente, que ese conocimiento pueda ser transferido al sector productivo para convertirse en nuevos y mejores procesos para la producción y nuevos y mejores productos para nuestro país que no solamente le permitan mejorar el nivel socioeconómico adentro del país, sino que le permitan al país competir de una manera importante con este mundo globalizado, económicamente cambiante muy, muy rápidamente en donde las competencias de conocimiento se han convertido en los valores más importantes. Entonces, el papel del foro, como les digo, es un papel que puede ser muy, muy importante, puede tener mucho impacto y que por razones que tampoco vamos a platicar no lo ha tenido, porque desafortunadamente al foro se le ha visto como una sola persona, como el coordinador del foro. O sea, cuando uno se entera de noticias o se enteraba de noticias del foro, eran declaraciones de quien estuviera como coordinador general y de hecho muchas veces las declaraciones las hacía en primera persona. Yo he hecho esto, yo he hecho el otro, etcétera. De hecho, en informes públicos lo que se ha planteado ha sido una acción casi individual y esto pues ha hecho que no se aprecie ni por la prensa, ni por la sociedad, e insisto, ni por las mismas instituciones que pertenecen al foro, el potencial y el vigor que el foro le puede dar a nuestro sistema de ciencia, tecnología e innovación. Entonces, ahora que entré como coordinador del foro, pues lo primero que hice fue plantear un cambio en la operación del foro. Y uno de estos, digo, yo creo que el cambio más importante es el poner a la mesa directiva como un copartícipe de absolutamente todo. El foro tiene una estructura orgánica bastante bien definida en sus estatutos y estamos cambiando esa estructura orgánica. El foro tiene la mesa directiva que ya les describí y además tiene un consejo directivo. El consejo directivo son el coordinador general del foro y el secretario técnico del foro, o sea, dos personas. De tal forma que el día a día del foro y todas las acciones del foro son decididas por este consejo directivo que hasta este momento tenía únicamente un par de personas. Hemos cambiado esta estructura y hemos añadido tres secciones a la mesa directiva. Hemos definido tres coordinaciones adjuntas dentro de la mesa directiva. La coordinación adjunta de investigación, en donde están todas las academias de investigación. Hicimos un proceso de insaculación para ver quién iba a tener esa coordinación adjunta y resultó ser la academia de medicina quien queda como coordinadora adjunta de la parte de investigación. El segundo bloque es la coordinación adjunta de educación superior y posgrado. Entonces, hicimos una insaculación en todas las instituciones y quedó la UNAM como coordinación adjunta de este otro sector. Y en la tercera, en la parte de innovación tecnológica, hicimos la insaculación y la CONCAMIN quedó como coordinadora adjunta. Entonces, a partir del día de ayer, que ya fue sometido a la mesa directiva y ya fue aprobado por la mesa directiva, vamos a tener cuatro coordinadores en el foro. El coordinador general que será su servidor de aquí a un par de años y tres coordinadores adjuntos que serían los titulares o los representantes que los titulares indiquen de la academia de medicina para la parte de investigación, de la UNAM para la parte de educación superior y posgrado y de CONCAMIN para la parte de innovación. ¿Ok? Entonces, esta va a ser la nueva estructura que va a permitir que tengamos la visión y el consenso realmente de todos los actores en las próximas acciones que haga el foro y en las próximas iniciativas en las cuales participe el foro. Ya hemos tenido varias reuniones con el legislativo, tanto la Cámara de Senadores como la Cámara de Diputados conocen la iniciativa y hemos estado trabajando con ellos ya para ver cuál va a ser la agenda en la cual va a trabajar el foro con los legisladores. Hay dos primeros puntos en los cuales ya iniciamos el trabajo. Uno es un análisis de la propuesta de presupuesto que dio el Ejecutivo para el ramo de ciencia, tecnología e innovación. Ya tuvimos un encuentro con la Cámara de Diputados para discutir este análisis. Hay cosas que yo creo que son muy interesantes. Si me torcen la mano, dentro de un momentito se las platico. Por otro lado, una de las cuestiones que no ha permitido moverse de manera fácil la relación entre las universidades y el sector productivo es que hay una ley de responsabilidad para servidores públicos que no permite que se convierta en un obstáculo para que los investigadores puedan trabajar de manera simultánea en universidades y en empresas. O incluso que investigadores dentro de universidades puedan generar empresas. Y lo que creo que es aún peor también inhibe que las empresas inyecten recursos a universidades para construir laboratorios y estimular el trabajo de grupos de investigación como se da en otros lados. Entonces, el cambio de legislación va a permitir mejorar esta relación entre las universidades y los institutos de investigación y el sector productivo. Y aquí yo quiero que sí les quede muy claro porque cuando uno habla de estas cosas inmediatamente surge la pregunta ah, entonces las universidades ahora se van a poner al servicio del sector privado. No, no, esto no es así. Obviamente las universidades tienen su vida, tienen su definición, hay una función importante de las universidades para docencia, investigación, difusión cultural y de relaciones específicas con las comunidades en las que están inmersas y esto no va a cambiar. La investigación científica se da por los motores que tiene la misma investigación científica, el sector productivo no es el único motor de desarrollo de investigación. entonces la libertad, la autonomía para tomar decisiones y para desarrollar digamos las legislaciones que sean congruentes con las universidades no es tocada por esto. Entonces, yo se los digo de una vez porque cada vez que hablo con algunos, no solamente periodistas sino con diferentes grupos sobre el tema, lo primero que dicen no, pero cómo vamos a poner a las universidades al servicio del sector productivo. bueno, perdón, una de las funciones de las universidades es relacionarse con el sector productivo, no es la única y quizá no sea la más importante pero es una relación importante que debemos de estimular porque de otra manera nuestro país no va a desarrollar la tecnología y el conocimiento que se requiere para competir en un mundo insisto globalizado y cambiante y en donde el conocimiento es el arma más importante de los países líderes. ¿Ok? Entonces, yo creo que esto es muy importante que quede muy claro para que no haya confusiones y como les digo aquí tenemos a nuestros amigos de Canasintra que no me dejarán mentir, estamos todos preocupados por esto y yo sí les puedo decir que quizá no sea cierto para todos pero dentro del sector empresarial hay personas que tienen una visión nacional bien establecida que desean hacer inversiones en México y que desafortunadamente por las legislaciones existentes esta inversión no se da porque se vuelve casi inversión a fondo perdido en muchos casos y digamos hay una preocupación hay una preocupación muy grande en el sector productivo sobre todo en la parte de las pequeñas empresas por el desmantelamiento que ha habido en los últimos 20 años de nuestro sistema de empresas en México entonces esto lo tenemos que revertir esto está en la agenda con el legislativo insisto y vamos a estar trabajando en esto por supuesto que también necesitamos generar una relación muy muy clara y muy cercana con CONACYD y con la presidencia la presidencia como bien saben ustedes hace un par de años definió una coordinación de ciencia y tecnología dentro de la oficina de la presidencia de la república hemos estado colaborando con el doctor Francisco Bolívar Zapata que es el coordinador y con el doctor Cabrero para a la vez de la misma forma que lo hicimos con el legislativo para que con CONACYD y con la presidencia generemos una agenda una agenda común y congruente como todos ustedes saben ya salió a mediados de este año o a principio en la primera mitad de este año el programa especial de ciencia tecnología e innovación el PECITY y el PECITY es un gran documento no sé si lo han han tenido oportunidad de verlo es un magnífico documento que representa el consenso de las tres comunidades de la comunidad científica de la comunidad universitaria y de la comunidad empresarial el PECITY tiene digamos una serie de puntos bien definidos como puntos prioritarios y además está hecho de una manera como no se había hecho en el pasado en México una digamos un programa de este tipo está visto con ojos de largo plazo con ojos de largo aliento mirando 25 años en el futuro y estableciendo fases para el desarrollo de todo el sector de ciencia tecnología e innovación estableció cuatro fases y la primera fase que es una fase de apuntalar de organizar y de definir digamos una serie de principios fundamentales de acción que se daría dentro de la administración de la presente administración federal ok entonces digamos la primera fase está elaborada del 2013 al 2018 para digamos consolidar lo que tenemos y a partir del 2018 generar los siguientes los siguientes pasos entonces el PECITI se convierte en un en una carta de navegación importante para todo el sector y si ustedes lo ven pues hay digamos hay hay digamos un abanico bastante bien establecido y el PECITI tomó elementos de documentos consensados previos de todas las comunidades entonces yo creo que estamos en un punto en donde podemos construir muy bien e insisto en donde el foro se convierte en una palanca importante para empujar y ayudar al desarrollo del país ahora el foro como organismo asesor quiero que quede muy claro y digamos es uno de los errores conceptuales que hay ahí el foro no es el vocero de ninguna de las instituciones ni de los sectores que están ahí la UNAM tiene su propia voz tiene sus propios canales y dirá lo que lo que deba de decir Canasintra tiene su propia dinámica sus propios este portavoces y dirá lo que tenga que decir etcétera las academias etcétera entonces el foro no es un portavoz el foro es un generador de consensos es un si ustedes quieren este embudo en donde ponemos las diferentes visiones las analizamos y sacamos de ahí iniciativas que sean congruentes con las visiones de todos los sectores ok entonces el foro no es la voz el foro no es el vocero el foro es un organismo generador de consensos y como tal nos vamos a comportar ok entonces no sé yo creo o sea no quiero no quiero tomar aquí demasiado este demasiado tiempo haciendo esta parte pero espero que con esto les quede claro no solamente lo que lo que es el foro de acuerdo a la ley sino lo que puede ser el foro para el desarrollo futuro del país ¿por qué? porque las instituciones que están en el foro son pues de los tesoros más importantes que tiene nuestro país en talento y en conocimiento tenemos tenemos el conocimiento del sector empresarial bien representado tenemos el conocimiento de las universidades y de los institutos de investigación bien representados y tenemos el desarrollo científico bien representado entonces lo único que nos hace falta es generar los mecanismos adentro del foro para que podamos de una manera bien coordinada y muy unida los sectores académicos y empresariales generar propuestas para el mejoramiento del país yo tenía un guión aquí largote que no quiero o sea no voy a meterme a todo él sino más bien lo dejo así para que ustedes para que en la siguiente fase podamos más bien platicar y responder algunas de las preguntas o entender los comentarios que puedan tener ustedes así es que abrimos el micrófono para nuestros amigos de la prensa no sé si quieras Carlos añadir algo antes de abrirlo sí entonces a ver le pasamos Carlos González es el representante de Canacintra en el foro buenos días a todos mi nombre es Carlos González y represento representamos en esta mesa al sector industrial de Canacintra para los que no lo conocen Canacintra es la agrupación industrial que agrupa principalmente las pequeñas y medianas empresas de este país tenemos 78 delegaciones en toda la república y tratamos de coordinarnos y ahora con esta palanca como dice el doctor Franco es importantísimo para la industria nacional este apoyo si no tenemos el apoyo de ciencia y principalmente del desarrollo tecnológico nuestro país no está avanzando el día de hoy y es una pena decirlo nuestro país está detenido económicamente y no solamente detenido vamos para atrás a nivel industrial estamos tratando de reindustrializar el país porque comentábamos en el foro que en esta aventura de los tratados internacionales hemos perdido poco más del 60% de la industria que tenemos en México es gravísimo porque si no hay producción industrial si no hay desarrollo industrial no puede haber economía y la mancuerna que estamos desarrollando con el foro que es nuestra palanca tecnológica para el desarrollo de nuestro país pues estamos perdidos entonces esta nueva etapa es fundamental para nosotros como comento poca gente tiene esos datos a la mano y nos interesa comunicarlo a toda la sociedad ya perdimos el 60% de la industria que teníamos en México si no hay producción industrial apoyada en la tecnología que tenemos un valor importantísimo en México las universidades y los centros de investigación tienen capacidades impresionantes para echar a volar el país a una economía de primer mundo a través del foro consultivo y por la iniciativa del doctor Franco está manejando con los grupos legisladores de incrementar la inversión en ciencia y tecnología que está denunciado también por ahí tenemos una de las más ridículas inversiones en ciencia y tecnología a nivel mundial andamos estamos luchando por llegar apenas al 1% y andamos muy por abajo de esas cifras si no se desarrolla investigación si no se desarrolla tecnología y si no nos apoyamos para desarrollar la industria de este país estamos perdidos es triste ver cómo se está desmantelando nuestro país en todos sentidos socialmente económicamente es grave comentábamos aquí en la mesa de ser autosuficientes hace 30 años a nivel industrial en un casi 90% ahora somos prácticamente un país maquilador y estamos importando más del 88% de los suministros de productos terminados y gravemente también inclusive a nivel alimentario estamos dependiendo del exterior casi del 90% estamos importando alimentos básicos y ya no me quiero extender pero si analizamos es ridículo que no estemos produciendo ni siquiera lo que nos comemos tenemos un programa intensivo pero muy apoyado con el foro de volver a restablecer la producción alimentaria de este país y la producción industrial el tema es muy amplio pero el compromiso que tenemos y por eso tenemos un asiento en la mesa directiva del foro consultivo para aportar y más bien reclamar el servicio que necesitamos para volver a desarrollar la industria de este país lo dejo de ese tamaño porque el tema es amplísimo pero creo que es un punto de partida de información que difícilmente nuestra sociedad desconoce parece el discurso gubernamental dice que vamos pero a todo dar y sin embargo nuestra economía va para atrás y para atrás el día de hoy buenos días gracias muy bien bueno pues como como pudieron apreciar digamos esta es una una voz de las voces que tiene el foro de hecho estamos ya haciendo un plan de trabajo con Alfonso que es el responsable de comunicación social del foro para que tengamos entrevistas con todos y cada uno de los miembros de la mesa directiva entonces en este momento yo creo que esto sirve un poquito como como anzuelo para que vean ustedes la riqueza de trabajo que pueden ustedes elaborar si les hacen entrevistas a todos y cada uno de nuestros miembros de la mesa directiva porque yo creo que cada uno de ellos les va a dar una parte de esta visión que es muy muy importante entonces vamos a elaborar una agenda en donde Alfonso les invitará para que entrevisten ustedes no solamente a Canacintra sino también al resto del sector empresarial al resto del sector universitario y al resto del sector de investigación entonces ahorita yo les sugeriría que nos centráramos en la parte gruesa del foro y que después ya en entrevistas bien dirigidas con tiros de precisión ustedes puedan entrevistar no solamente a Carlos de Canacintra sino a otros de los directivos de Canacintra que les darán digamos una visión puntual de los diferentes sectores que hay en la industria entonces ahora sí Alfonso bien pues no me resta sino agradecer la presencia de los medios el día de hoy tengan todos ustedes muy buen día muchísimas gracias las citas gracias Gracias.